Madre, hoy no me levanto, no quiero ir a la escuela ¿Qué estás diciendo mi niño y a cuenta de que te niega? Ayer Pedro el del alcalde me llamó hijo de ramera La madre queda pensando en recuerdos y en vergüenza Sabía que pasaría y hoy quiero que tú sepas Mijo debo contarte una historia que pasó hace unos años muy cerca En un pueblo junto a este hubo una hermosa doncella Que tenía quince años y una belleza muy fresca Se bañaba junto al río en el rincón de la alberca Un día tres mozos llegan para sin ser vistos verla Y atacan aquella flor rebosante de pureza Y entre los tres que a la fuerza destruyeron en la niña La más noble de sus prendas Y de aquel salvaje acto lleno de horror y violencia Naciste tú mi buen niño para alegrar mi tristeza Solo viví para ti, no me entregué, fue a la fuerza Y si eso es una ramera que venga Dios y lo vea Vete a la escuela mi niño pero no tengas vergüenza Con la cabeza bien alta y subidito a la acera Si madre voy a la escuela y si a Pedro se le ocurre Le escupiré en la cara Madre muchas gracias por ser una madre buena Gracias madre mía